Mejorar las capacidades interinstitucionales y fomentar la colaboración internacional para afrontar fenómenos criminales comunes. Fue el objetivo principal que se propuso la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito junto a la Fiscalía Regional de Antofagasta a través de la realización de un reciente seminario-taller. Este encuentro de carácter internacional busca ser un punto de apoyo para ampliar la colaboración entre naciones y propiciar un abordaje conjunto de los fenómenos transnacionales. Está vinculada sobre todo a lo que dice relación con el crimen organizado transnacional de distintos tipos de mercaderías ilícitas y sobre todo en las zonas fronterizas. En esta oportunidad el ente encargado de la organización junto con el Ministerio Público es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que ha, junto con la Fiscalía, programado un taller con distintas temáticas relativas justamente al crimen organizado. En este sentido, para el fiscal regional de Antofagasta es impensable combatir al crimen organizado sin una fuerte cooperación internacional. La idea de esta actividad justamente tiene que ver con compartir las distintas experiencias a nivel latinoamericano en relación a la persecución penal y a la lucha contra el crimen organizado en nuestra región. Y la relevancia que dice relación con esto está vinculada sobre todo a la necesidad imperiosa de la cooperación internacional entre nuestras naciones. Es muy ingenuo pensar que el combate contra el crimen organizado puede ser llevado en nuestro país de manera independiente a lo que esté ocurriendo en nuestras fronteras y sobre todo en el contexto latinoamericano. Iniciativa que se da en el marco del proyecto contra las organizaciones criminales transnacionales en el cono sur apoyado por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos y dirigido específicamente a la persecución penal de organizaciones criminales que operan en zonas de frontera. De acuerdo a los participantes, la idea de fondos abordar en conjunto los desafíos que plantea la criminalidad organizada que se instala en zonas fronterizas altamente permeables como las que existen en el norte de Chile. Escenario de delitos de alta relevancia como son el tráfico ilícito de drogas y el contrabando de vehículos. En esta línea, desde la Fiscalía Regional de Antofagasta remarcaron que el objetivo central del seminario-taller es compartir las distintas experiencias que existen a nivel sudamericano en relación a la persecución penal y la lucha contra el crimen organizado. Todo esto con la finalidad de avanzar hacia mejores modelos investigativos, más coordinación y una acción conjunta entre los estados.